Hola familia, regresamos con otro video. En este video seguiremos la guía que puso Karo en el canal de Discord de cómo subir de nivel lo más pronto posible de visitante a Uplander. Y voy a usar el video cuando abrieron Chicago para demostrarles un poco qué es lo que tienen que hacer. Y aquí en el canal de Discord del barrio latino, Karo puso unas instrucciones en abril que si las pueden seguir les va a ayudar a subir de nivel en... 24 horas. Creo que lo hicimos con 4 o 5 jugadores. Cuando hizo esta guía, solamente había propiedades o... Oakland y Brooklyn eran las únicas ciudades que tenían FCA para los nuevos jugadores. Entonces solamente cambian el nombre de la ciudad por las ciudades que... que por el momento abrieron que son nuevas. Y ahorita esto funcionaría en Chicago y en unas semanas cuando abran Cleveland. Bueno, en fin... Si agarran el link del... del browser del Brave, les van a dar bonus... 6000... Upex. Porque si lo agarran con... Si hacen su cuenta con un referido, creo que nada más les dan 4500 Upex. Una vez que entren al juego... tengan sus 6000 Upex. Aquí dice el segundo paso es comprar las primeras tres propiedades... en... ahorita en Chicago... o en Cleveland en unas semanas... las más baratas... que puedan encontrar. Y aquí está el link... para... encontrar las... propiedades más baratas... en estos momentos en la ciudad de Chicago. Y tienen que estar en la misma calle. Es lo principal. Una vez que compran esas tres propiedades... van a poder agarrar las colecciones de Nubi... y... Rey de la Calle. Que es de nuevo jugador... Rey de la Calle. Y les dan un bonus como de 200 Upex, creo... por cada colección 200-300. Y aquí el siguiente paso es con ese dinero... comprar otras dos propiedades baratas... en cualquier otro punto de la ciudad... y cobrar la colección de CityPro. En la de CityPro se necesitan cinco propiedades. y... después que compran estas propiedades y juntan... esas colecciones... pidan unas visitas... a sus propiedades... para que... puedan llegar a los... diez mil Upex... para subir al... nivel de... Uplander. Ajá. Entonces... si... siguen las... direcciones de... de Karo... y... hay suficientes jugadores... en la ciudad donde estén... para que los visitemos... en 24 horas se pueden llegar a... definitivamente al... nivel de Uplander. Entonces... pues voy a ir al... al juego... para que vean qué es lo que... ah... hice durante el... la apertura de Chicago... a ver si eso les ayuda un poquito mejor. Bueno... aquí están las colecciones... ah... acuérdense... se van en los tres puntitos... se van a las colecciones... y lo que Karo estaba diciendo... es que... se compren tres propiedades en la misma calle... para que puedan juntar la colección de Nubi... aquí nomás se necesita una... una propiedad... y después... el de... rey de la calle... que se necesitan tres en la misma calle... y como les dije en el vídeo... de la apertura de Chicago... que voy a incluir aquí... ah... se van a dar cuenta de lo que estoy hablando... y con el dinero que juntan con... los bonos de las colecciones... y si los visitamos... van a tener para comprarse... dos propiedades más... para que hagan la colección de CityPro... y creo que también... todas las ciudades... ah... tienen una colección... de... que si tienen tres propiedades en la misma... en la misma ciudad... entonces... van a poder tener cuatro colecciones... la de Nubi... tres propiedades en la misma ciudad... tres propiedades en la misma calle... y cinco propiedades en la de... de CityPro... entonces... ahorita les... incluyo el vídeo... para que vean que fue lo que hice... voy a comprar tres en la misma calle... cuando sean nuevos... compren tres... tres en la misma calle... para... que hagan su colección... del rey de la calle... del rey de la calle... vamos a hacer esto... para que entiendan... a... como... tienen que hacerle... lo único malo de esto... que se atora... que se tarda... y... ahorita les explico... lo de las propiedades... sé que no he... hecho el vídeo todavía... eso... vamos a ver... esperemos que sean todas... me falta una más... ok... y... este me la va a ganar... me la va a ganar ese director... no están... no están tan caras... palmeras... y creo que hasta ahí... voy a comprar... creo... vamos a ver... ok... por qué necesitamos... tres... en la misma calle... porque cuando vamos a las colecciones... estamos en Chicago... tiene San Francisco... Chicago... Chicago... ah... es que está en la forma... vanila... como la vainilla... ahorita no hay colecciones... digamos que estas fueron las colecciones... cuando compren la primera propiedad... agarran esa colección... que es el jugador nuevo... normalmente en cada... en cada ciudad... hay la colección... rey de la calle... entonces... les piden tres propiedades... en la misma calle... por ejemplo si... voy a mi... colección aquí... ah... no me deja... no me deja... esas tres propiedades... las tengo en la misma calle... entonces... me están dando... un bonus... por tenerlas en la colección... y una vez que ya tengan... esta colección... la siguiente... tal vez... tal vez... va a haber una colección de... tener tres propiedades... en Chicago... entonces... cuando empiecen... y compren propiedades... FSA... compren tres... en la misma calle... y van a poder agarrar... la colección... de tres propiedades... en una ciudad... entonces... aquí va a decir... a Chicago... el rey de la calle... entonces... y después... la del nuevo jugador... una vez que... empiezan primero con... la propiedad del nuevo jugador... la van a poner aquí... y después... se van a la de... ah... tres propiedades en una ciudad... y van a quitar... esta propiedad... y la van a meter aquí... si es que está... en la misma calle... bueno... esa no importa... dónde estén las propiedades... ajá... estas tres propiedades... pueden estar en cualquier parte... de la ciudad... pero... si empiezan con tres... si tienen nomás... tres propiedades... en la misma calle... como tenemos aquí... en esta... entonces... lo que haría yo es... este... poner la primera propiedad aquí... agarro mi bonus... después... la quito de aquí... y la voy a poner aquí... con las otras dos... y una vez que me dé mi bonus... voy a quitar las tres de aquí... y ponerlas acá... y por qué queremos ponerlas acá... porque este nomás... me da uno... la de... las tres propiedades... de la misma ciudad... me dan el bonus... de 1.2... cada tres horas... y ese da 1.3 más... de renta... ok... ese... esta estrategia... la... no las dio... Carolina... en el canal de Discord... y si lo logran hacer... mandenle un mensaje... díganle que... que gracias... ella es la... administradora del... del canal... en español de Discord... y con esto... hemos ayudado a muchos jugadores... a... a subir de nivel... a... de visitante... a... a Plunder... en 24 horas... bueno... familia... antes de despedirme... quiero aclarar... algo... que creo que... es importante... cuando... quieren hacer... la colección... del Rey de la Calle... cuando compré... estas propiedades... compré... esta primero... acá arriba... a ver si se abre... y... después... compré... estas dos... y las quise poner... las tres... en la misma... en la colección... del Rey de la Calle... y... creo que no me dejó... entonces... creo que... cuando... hagan esa... colección... asegúrense... que sea... en el mismo lado... de la calle... y... en la misma... manzana... en la misma cuadra... aunque... este también... es la... calle... aquí... si... compran una propiedad... de este lado... y dos... aquí... no se las va a contar... entonces... que sea... la misma calle... que estén las propiedades... en la misma... calle... en el mismo lado... de la calle... y... en la misma... manzana cuadra... para que puedan... obtener... esa colección... espero que les haya... haya ayudado un poquito... este tutorial... les pido que le hagan un... un like... y... si les gustó... suscríbanse al canal... creo que voy a hacer un vídeo... de cómo hacer los... nfts... ya que cuando... tengamos nuestras propiedades... vamos a poder... poner nuestros... nfts... no sé exactamente cómo... pero dentro de... nuestras propiedades... a ver si hago un vídeo así... alguien más me pidió un vídeo de cómo... estrategias de cómo... vender las propiedades... para poder... tener más... upex... les voy a contar... fue lo que hice yo... en... en el mes de febrero... marzo y abril... fue cuando vendí... más propiedades... a precios muy altos... no sé si funciona ahora... pero... pondré... sugerencias... de cómo he visto... que otros jugadores... han vendido sus propiedades... y los esperamos... en el canal de Discord... este vídeo... se puede hacer... porque... Karo nos dio el tutorial... las instrucciones... hace... unos meses... y... saludos especiales... para... Mikael... y... Urban Freaks... que... son los que... siempre nos mandan... los traps... de nfts... se los recomiendo... que... pongan las alertas... para ese canal... porque... a cada rato... mandan... este... traps... para los nfts... hasta luego... familia... nos vemos... despuesito...